Nada más que también procurar hacerlo con pruebas, sin el ánimo de juzgarlos sin elementos, que no haya juicios sumarios, que no haya linchamientos públicos, linchamientos mediáticos, sin dejar de denunciar, pero cuidar nuestros comportamientos. Autolimitarnos cuando se trata de mencionar, señalar, denunciar a personas. Con todo respeto. No debe de haber censura, pero sí tener cuidado y no dar como hecho de que lo que ya nosotros aquí afirmamos es verdad absoluta, es una sentencia. No, todo es relativo y todos tienen derecho a la réplica y a la defensa en igualdad de condiciones. Pero sí ayuda mucho el que no se tapen las cosas, que haya transparencia, que la vida pública sea cada vez más pública.